La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato, Iconaculta, invitan al ciclo La Justicia Penal en el Cine, con la proyección del documental La Isla de León, en el marco de la XXVIII Feria Universitaria del Libro. José León es peligroso, y por eso vivió una condición infrahumana durante muchos años. Es la historia del destacado escritor costarricense José León Sánchez, que cumplió una condena de 30 años en la isla de San Lucas, a pesar de ser inocente. Todavía hoy en día, la gente me sigue considerando un criminal.